En el metro la raza de la línea 5 se ha filtrado el agua, y es que el túnel de la ciencia de dicha estación recibió la exposición Las caras del agua, un trabajo conjunto de Pumagua, Fundación UNAM y la dirección del sistema transporte colectivo Metro. Estructuras metálicas representan este elemento en todas las formas que adquiere a través del arte. Las piezas fueron elaboradas por Ulises Solano en el taller de acero de la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Ahí resolvió cómo representar este elemento. La muestra pretende inundar la conciencia de los visitantes para que aprecien en toda su dimensión el valor del agua. Su primera obra, llamada La Ola, está construida con varillas, a la que se les quitó la rigidez para volverlas maleables. Otras piezas contienen elementos naturales como piedras, las cuales hacen alusión al flujo del río o al agua que salpica cuando se arroja una roca o un estanque. Ulises fue el ganador de un concurso de esculturas promovido por Pumagua. La gente que pasa diario por esta estación será testigo de las formas fugaces que puede tener este elemento vital gracias al trabajo creativo del artista. Las dos caras del agua permanecerá en el túnel de la ciencia del metro La Raza hasta el mes de julio. Para TV UNAM, Belén Guillén.